¿Quién toca? ¡Ay, qué sueño! ¡Papi, ¿quién ves que irá a abrir? Polar ¿Quién ves que irá a abrir? ¡Están tocando! ¡Despierta, dormilón! ¡Buenos días, buenos días! ¡Vamos a abrir! Sí, Polar, hay que irá a abrir ¡Pero ya! ¡Ya vamos! ¡Ve tú! ¡Papi, ya no puedo abrir! ¡Vamos los dos! Ok, vamos los dos ¡Órale! ¿Quién apagó la luz? ¡No veo nada! ¿Quién estará tocando a estas horas de la madrugada? ¡Ya vamos! Apenas son las 11 de la mañana No dejan dormir a gusto Uno tiene que dormir mínimo 18 horas ¿Qué pasa, mi jefe? ¿Cómo estamos? ¡Muy buen día! Oiga, ando buscando al Polar ¿Otra vez le traigo un pedido? ¡Ese perrito pide mucho! ¿Cómo le hace? Yo creo que mejor me voy a convertir en YouTuber Bueno, mi jefe Pues ahí se lo dejo ¡Gracias! ¡Ay, Polar! ¿Ahora qué pediste, gordo? Un regalito Te pasas Te compré algo épico ¿Qué me compraste, Polar? Un regalo por portarte bien ¡Claro que me he portado muy bien! Estoy ansioso por saber que me compró Polar ¡Ay, no sé qué comprar! Me compré el pollo para que te disfraces ¡No, Polar! ¿Por qué no, papi? Está bien bonito A ver... No, Polar Yo no lo voy a hacer ¡Papi, dime que hacerlo! Tú perdiste la apuesta ¡Eh, sí, pero... ¡Era broma! ¡No, broma ni que nada! ¿O qué? ¿Acaso no eres un papá cumplidor? Pues sí soy un papi que cumple Pues entonces, cúmplelo ¡Ay, Polar! ¿Cómo me lo voy a poner? Ni siquiera sé cómo funciona No te preocupes Aquí mismo está su instructivo Hasta yo lo puedo leer Te pasas, Polar No, yo te lo voy a hacer ¡Ay, no lo vas a hacer, papi! ¿Qué vas a empezar con tus berrinches? Si no lo haces, ya no voy a poner nunca ¡Ay! Siempre cedo a tus berrinches, Polar Es que, papi Tú perdiste Y tienes que cumplir tu palabra Ok, lo voy a hacer ya ¿De veritas, de veritas? ¡Vámonos! ¡Yujú! Mi papi se va a poder el disfraz No te puedes ir, ¿eh? Tienes que seguir viendo el video Tienes que darle like al video Para que mi papi se haga disfrazado Suscríbete Y ayúdame a compartirlo ¡Polar! Esto no se va a quedar así Voy a buscar revancha ¡Biun! ¡Pallita, pallita, pallita, pallita! ¡Ja, ja, ja! ¡Ven que te como! Te voy a danzar Y te voy a comer ¡Ja, ja! Voy a hacer un pollito rostizado ¡Ja, ja, ja! Papi ¡Ale, qui, 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 qui! No, Polar ¡Ándale, papi, por favor! ¡Qui, qui, 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 qui! ¡Ja, ja, ja! Gracias por hacer mi sueño realidad, papi Pollo Tienes por qué burlarte de mí ¡Ja, ja, ja! Pero me las vas a pagar ¡Eres el pollón! ¿Saben que si hacen esto con sus perrijos? Mándenlos sus videos para que mi papi los suba a las redes sociales ¡Ja, ja, ja, ja! Papi, ¿qué quitojo te ves de pollo? Este es un burlón Espero que les haya gustado este video tanto como a Polar y a mí Si quieres saber qué fue lo que hice para que mi papi se vistiera de pollo Tienes que ver el siguiente video ¡Ahí te veo y te quiero mucho!